Estás escuchando Es Radio Albacete. Llega una época del año en la que le queremos hablar de salud. Les queremos hablar de la revolución en nuestro bienestar y para ello nos cuidamos en Amarte, un centro que tiene también medicina estética, cosmética de alta gama y que nos cuida por dentro y por fuera. Y lo digo porque también tienen esa parte de nutrición. Todos los tratamientos se personalizan, es decir, te hacen un diagnóstico desde que entras por la puerta y saben perfectamente lo que necesitamos para cuidarnos, ¿verdad? Verónica Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? Bueno, he dicho bien. El diagnóstico es desde que entramos por la puerta para saber qué necesidades tenemos y cubrirlas, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Nos basamos así para hacer un diagnóstico tanto facial como corporal, apoyándonos también de la medicina y de la nutrición. Entonces, pues combinamos varios servicios que tenemos, que tenemos bastantes. Entonces, pues hacemos, pues, por así decirlo, una combinación de servicios valorados siempre y personalizados. Bueno, vamos a hablar de tratamientos estrella, sobre todo ahora en pleno verano. Cuando nos vamos a la playa, ¿cómo debemos de prepararnos? Bueno, también a nivel facial, que siempre lo dejamos para post-vacaciones, hace falta una preparación de la piel. Y nosotros, pues, tenemos el tratamiento estrella ahora mismo en Amarte, que es hidrafacial. ¿Hidrafacial en qué consiste exactamente? Hidrafacial son seis, siete tratamientos en uno. Lo más destacado es a nivel facial, pero se hace también a nivel capilar y a nivel corporal, ¿vale? Pero bueno, normalmente se hace a nivel facial y son seis, siete tratamientos en uno. Entonces, pues, es como una limpieza profunda y a la vez una hidratación, un combo de vitaminas que te dan un glow y un brillo espectacular. Bueno, ahora se lleva muchísimo, ¿eh? Lo de que tengamos la piel que luzca, ¿no? Con esa parte de luz que solemos decir y que vemos ahora muchísimas celebrities, porque a mí me suena mucho lo de hidrafacial. Lo estoy viendo mucho en las influencers, ¿verdad? Sí, a nivel mundial empezó, fue una revolución, a nivel en América, por así decirlo, en el norte de América, con Jennifer López y todo eso. Pero ahora a nivel España, o sea, todos los famosos es como su tratamiento base para después también cualquier otro tratamiento de medicina estética, de aparatología, etc. ¿Lo suyo es hacerlo antes de ir a que nos den los primeros rayos de sol o a la vuelta? ¿O podemos hacer esa combinación? Lo suyo para cuidar la piel 100% antes, para prepararla y luego post-vacaciones. O sea, que debemos de hacer ese tratamiento en la ida y en la vuelta. Vamos a hablar de otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, algo que me estoy haciendo yo, por ejemplo, en Amarte es Indiva. Y estoy notando los resultados. Bueno, es espectacular porque lo estoy aplicando en la parte corporal, sobre todo en lo que son las piernas, para piernas cansadas y la presoterapia. Y me parece de verdad increíble. Al menos a mí me está funcionando. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que es que nos apoyamos en la evidencia científica de Indiva. Tiene muchísimos estudios que la avalan. Entonces, por eso apostamos por ella. Yo también soy, vamos, fiel a ella. Yo he notado unos cambios muy, vamos, beneficiosos para mí. Y entonces, pues lo que se trata es una tecnología que es como una radiofrecuencia. Tiene una radiofrecuencia exacta para la recuperación de la célula. Sintetiza colágeno. Lo que hace es que desde la primera sesión ves la diferencia. Porque ves una piel muy brillante, tersa, ayuda al adipocito. Luego el adipocito, lo que decíamos, a nivel personalizarlo, pues se hace una preso. O se hacen otro tipo de técnicas manuales para intentar ayudar a eliminarlo. Entonces, va fenomenal. Bueno, y si estamos hablando de cuidarnos por fuera, también lo tenemos que hacer por dentro. Y Verónica es nutricionista además. Por lo tanto, tenemos el complemento ideal para estar preparadísimos de cara tanto a este verano y a irnos a la playa como a la vuelta, el ponernos en marcha para el invierno, ¿no? Exactamente. Tenemos esa combinación hoy en día, tanto de nutrición con medicina, porque yo me apoyo también, nos apoyamos las dos mutuamente. Y lo que hacemos es un tratamiento totalmente específico desde la nutrición, medicina, alta estética. Y bueno, pues es una maravilla los resultados porque al final es un porcentaje bastante alto que nos da el éxito de esos tratamientos, la nutrición. Bueno, y ahora tenemos medicina estética también dentro de Amartes, desde hace unas semanitas o unos meses, prácticamente cuando se abrió la clínica, incorporasteis una médico estética que está haciendo las delicias también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Nuestra médico es Marina Ballesta, que la verdad que es también muy activa en redes sociales. Es una persona maravillosa y profesional. Bueno, las últimas técnicas y sobre todo a nivel de estética utilizamos lo mejor que hoy en día hay en el mercado. Y en cuanto a la cosmética, es de alta gama, pero además es completamente natural. Sí, exactamente. Nosotros utilizamos Masada, que es una cosmética aquí española. Queríamos también apoyar al producto nacional. Es una cosmética que se basa en principios activos totalmente naturales. Lo que hacemos es que el alcohol, el agua, todo eso de los principios no lo quitamos, entonces son mucho más potentes. Claro, muchísimo mejor. Y se nota mucho en la piel. Hay un tratamiento de proteínas y vitaminas, que es un serum que va de maravilla por la noche y por el día. Drenaje, esfoliación, preparar la piel de cara al verano, a la vuelta también, masajes, todo muy natural. Y es lo que ustedes van a encontrar dentro de Amarte. Es un centro muy especial, la verdad, en cuanto a decoración, iluminación, cosmética que se utiliza. Y la forma en la que te traes a los pacientes es muy especial, Verónica. Al menos creo que es lo que te trasladará la gente, ¿no? Sí, pues eso es lo que intentamos. La filosofía de Amarte es que desde el primer momento tengan un espacio, tengan un desayuno, un café, un trato con nosotras. Al final también acabas haciendo muchas amistades y mucha cercanía con todo el mundo. Al final es todo muy personalizado y son siete salas. Pasáis casi la mayoría de pacientes por todas las salas. Y al final, pues es eso, es un ratito de bienestar para la persona que viene. Bueno, yo voy a probar hidrafacial esta semana, por lo tanto ya tendré ese testimonio que contarles a ustedes. Me apetece mucho porque las expectativas las tengo altas en base a cómo le está funcionando a las compañeras, amigas y gente que yo conozco, a ti misma, que te estás haciendo también el tratamiento. Por lo tanto voy a preparar muy bien mi piel de cara a estos días de verano y al sol y voy a ir muy hidratada. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya lo saben, a Marte, ¿dónde están? Pues en el corazón de la ciudad de Albacete, en Pedro Coca, número 23. Que si quieren pueden coger cita en el 633-082-437. Y si no, vayan a conocer el centro. De verdad que les va a encantar porque lo han decorado con un gusto exquisito y tiene una energía muy especial esta, a Marte. Verónica, gracias. Nada a ti, simple. Gracias.